Nos encontramos en este domingo celebrando desde el colegio Estela Maris que es pastoreado dirigido por las hermanas franciscanas de María Inmaculada aquí en el barrio Santa Isabel de nuestra ciudad de Cali celebrando la Eucaristía con un grupo de estudiantes de este colegio que presta el servicio de la educación y de la fe muchísimos años ya en nuestra ciudad y hoy celebrando este bautismo del Señor que nos hace hacer también memoria de nuestro bautismo pero nos surge una pregunta y es si Jesús necesitaba bautizarse pues la respuesta es no, no necesitaba pero Él quiso hacerse uno con nosotros así como en la Navidad celebramos que el Hijo de Dios viene y se hace carne y se hace uno como nosotros menos en el pecado en el bautismo Jesús también se acerca a Juan para mostrarnos que también Él está en ese proceso de invitarnos a la conversión que Él viene a llamarnos a la conversión que Él viene a estar con nosotros a vivir nuestra vida que Él va a cargar sobre sus hombros nuestros pecados y ha venido a redimirnos por eso Él se acerca a Juan el bautista que ya venía preparando el camino anunciando que Él les bautizaba con agua pero que vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo y aparece Jesús para estar con cada uno de nosotros y llamarnos a la conversión por el pecado los cielos se habían cerrado pero por la venida del Hijo de Dios el nacimiento de Jesús el cielo se abre, se abre la salvación por eso en el episodio del bautismo en el texto que hemos escuchado en el Evangelio vemos un cielo abierto que es esa puerta de la misericordia en este año de la misericordia que se abre, es Jesús quien nos vuelve a abrir el camino de la salvación y muere más adelante y resucita por cada uno de nosotros para volvernos, para reconciliarnos con el Padre pues al ver el bautismo de Jesús nos hace hacer memoria de nuestro propio bautismo ese bautismo que nosotros muy pequeños recibimos y que nuestros padres y padrinos en nombre de nosotros y en nombre de la iglesia profesaron la fe y habría que preguntarnos cómo estamos viviendo nuestro bautismo cómo estamos viviendo esa regeneración, esa incorporación a la vida de Dios y de la iglesia esa incorporación al misterio de Cristo porque por el bautismo cada uno de nosotros hemos sido sumergidos en la vida del Señor, en su muerte y resurrección nos ha regalado la pureza, la santidad por eso en el sacramento del bautismo se enciende una luz para que seamos hijos de la luz se pone la vestidura blanca para que conservemos esa pureza en la vida somos ungidos porque somos otros Cristos que vamos caminando por la vida entonces al ver cómo estamos viviendo nuestro bautismo yo quisiera detenerme en dos aspectos el primero si estamos viviendo como ungidos, como ungidas de Dios si estamos nosotros caminando, anunciando ese mensaje de salvación Jesús es ungido por el Espíritu Santo y es impulsado siente ese amor del Padre y empieza a anunciar la libertad a los cautivos empieza a abrir la vista a los ciegos empieza a sanar, empieza a anunciar el reino de Dios nosotros por el bautismo hemos sido ungidos con el Santo Crisma como sacerdotes, profetas y reyes nos preguntamos hoy entonces si estamos viviendo ese bautismo si estamos anunciando a Jesús con nuestra vida si estamos viviendo esa gracia de la que estamos llenos desde el día de nuestro bautismo o si al contrario estamos viviendo como si no estuviéramos bautizados y lo segundo es que hoy la palabra nos pone a Jesús como el siervo de Dios y nos hace un llamado a nosotros a sabernos ser siervo de Dios debemos ser sumisos a la voluntad de Dios un siervo es humilde, un siervo es obediente, un siervo es sumiso estamos totalmente dispuestos, dispuestas a realizar la voluntad de Dios en nuestra vida como bautizados le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que nuestra misión sea clara para que nuestra misión sea radical con la voluntad de Dios y no dejarnos llevar por nuestros intereses por unos caminos que no son los del Señor pensar a la luz de nuestro bautismo esas dos cosas primero si somos y estamos viviendo como ungidos de Cristo dispuestos a anunciar, ser otros Cristos por donde caminamos y si verdaderamente nos sentimos siervos y siervas de Dios humildes, obedientes, capaces de vivir esa felicidad a plenitud y eso lo logramos con la oración Jesús siempre oraba aún en el bautismo el Espíritu se posa sobre él y se abre el cielo y la voz del Padre que dijo este es mi Hijo muy amado y Jesús estaba en oración pidámosle al Señor que nosotros siempre en nuestra vida estemos en oración para que no perdamos de vista que somos hijos e hijas de Dios por el bautismo que hemos entrado a formar parte de la iglesia de nuestra madre y que como tal debemos vivir dando testimonio en la familia en el trabajo en el colegio con los amigos en cualquier rincón del mundo somos bautizados y esa gracia de la que hemos sido ya sumergidos y hemos quedado llenos podamos nosotros entonces contagiar a los demás para que también ellos sumergidos en Cristo empiecen a dar testimonio de su amor Amén